Oye, eh... Mira, en el tiempo no solamente tenemos que aprender el deporte que hace Gianfranco Marcones Ya... Porque Gianfranco Marcones es un verdadero profesor de metodología A ver, vamos Sí ¿O no, Gianfranco? 8.46, me llegó el primer reto Me voy a ir anotando aquí Uno por uno Y cualquier cosa nos escriben y yo lo reto también después Ay, señor Sí, porque nos tenemos que ir corrigiendo, Rebe Si tú también me puedes retar de vuelta, si no me enoja Si te llegó un reto, entonces después de esto nos va a llegar otro más A ver Solamente te lo digo el tiro Ya, pues ¿qué nos vas a enseñar hoy? ¿Qué nos vas a enseñar? Mira, les quiero enseñar justamente lo que pasó el día de hoy ¿Qué significa cuando en Santiago o en cualquier ciudad en realidad En su ciudad también puede ocurrir Haya una baja o una alta presión? Tú, por ejemplo, Rebe, cuando te levantas Te preguntas ¿Hoy día es un día de alta o de baja presión? No, la verdad es que no La verdad es que no Porque es tan alto que puedes ir aquí Sí, hay alta presión Hoy día más que nunca tenía alta presión Mira, hay un chisteando Se me duelen los cuanetes Hay personas que, claro, que te duelen los huesos Puede ser esa una indicación de alta o baja presión ¿Cuál es otra indicación? Ah, pero eso no es un mito, es verdad No, es verdad en algunas partes, es verdad Sobre todo cuando tú te quebras o te... Tienes una lesión Tienes una lesión Queda muy sensible el hueso Bueno, ahí quizá un doctor, el doctor Ugarte Nos podría decir un poco más de eso Pero queda sensible Y en realidad la presión espeso Espeso Eso es Lo que pasa es que le decía Rebe Tú te preguntaste en la mañana No, porque yo no me doy cuenta cuando me levanto Y digo Oye, que está pesado el aire Está alta la presión No tenéis idea Porque no es perceptible para nosotros ¿Cómo me doy cuenta si está alta o baja la presión? ¿Cómo? Mirando el cielo ¿El cielo? Sí, por Si yo veo que está nuboso el cielo Probablemente la presión está más baja que está más alta Y ahora les quiero explicar por qué ¿Por qué? Entonces, para poder explicar por qué Quiero nombrar acá a la alta presión Priscila Vargas va a ser la alta presión Muy bien Gracias Y quiero hacer entrar a este estudio con bombos y platillos Por favor, redoble de tambores, señor director A la baja presión ¿Qué? Adelante ¿Qué? La chiqui ¿En serio? Mira, repe ¿Es alta o es baja o no? Está clarito que es alta presión y es baja presión Ya Muy bien Preséntate, por favor Aquí tenemos la cámara de Darío Allá A buscar un micrófono Algo micrófono, con micrófono Vamos chiqui, vamos chiqui Ya, ya Presente, se presenta A la cámara de Darío Yo soy Carolina, la coordinadora de piso de acá en el estudio Yo no sabía que la baja presión podía tener tan mal genio Yo quiero decir que ella cuando se presentó Soy Carolina, pero todos me dicen chiqui Así que me dicen la chiqui La chica de tu vida Yo no te voy a responder Ella es la chiqui Oye, y quiero aclarar que también tenemos un bajo presión Pero está ocupado Está ahí en la pluma Está en la pluma Que es Darío Ah, Darío, que no se ve Es el bajo presión No se ve Darío Ahí está, ahí está Excelente Pero tiene la cámara más grande Espérate, espérate El más chico con la cámara Más grande Y el burro hablando de orejas No, ya al lado tuyo Ah, al lado de Darío, claro Ya Entonces, ¿cómo vamos a hacer este experimento? Vamos a hacer que repe sea Santiago ¡Guau! Entonces le voy a pedir Le voy a pedir La capital Amigo mío La capital Con todo el respeto que le tengo Que se pongan cuatro patitas acá ¿En serio? ¿Qué pasaste? Nunca pensé que iba a escuchar eso Y menos de ti Y menos de ti Y menos aquí en el primer programa Es posible que se ponga como perrito acá ¿En serio? Sí, porque las chiquillas van a tener que ponerse sobre su espalda Para que usted sienta que es una baja Y que es una alta presión ¿No tiene lesión en la espalda, ¿cierto? No Ya Dale, dale Estoy seguro de haberte cambiado, ¿no? Impide una piscola por lo menos Regálame flor y no sé Ya, Repe Muestra toda tu habilidad Muestra toda tu habilidad Los huesos, los huesos, los huesos Repe Sin mostrar nada Métense bien la camisa, por favor ¿Se me dé la alcancía? No, porque si no se te va a ver Si no la metes bien No, todavía no hay que donar A ver Pero deja Voy Yo voy a hacer cerrar de que esté todo bien Ahí está Ahí tenemos Esta es Santiago La superficie de Santiago ¿Está bien así o de lado? No, está muy bien ¿Qué pasó el día de ayer? El día de ayer teníamos una alta presión sobre Santiago Por lo tanto, señorita Priscila Valle Se sienta levemente sobre Repe Repe, ¿sientes algún peso? Repe, con dignidad, con dignidad ¿Sientes algún peso? Mira, mira, mira Ahí está No, pero no se hay tan brujo ¿Te permite levantar un poco la espalda o no? Un poco quizás, ¿cierto? Eso es lo que pasa cuando Por eso no tenemos nubosidad en Santiago Porque la alta presión Nosotros no nos damos cuenta Pero aquí lo que es Peso hacia abajo Por lo tanto, inhibe la formación nubosa Tú inhibe la formación nubosa ¿Y quién va a dominar solamente? El sol ¿Qué pasó hoy día? Entró una chiquitita La baja presión Baja presión Por lo tanto, el aire pesa menos Esto pesa menos que lo que pesaba la Priscila Por lo tanto, ¿ahora sientes más o sientes menos peso? Menos peso ¿Y puedes levantarte más? Sí, claro Puede levantarse mucho más Y eso permite que las nubes Que las nubes se formen Porque el movimiento de aire hacia arriba Ocurre Y eso es lo que tenemos hoy en Santiago Tenemos un cielo con nubosidad Producto que el aire pesa menos ¿Ahora quieres una súper alta presión? ¡No! ¡No, no, no! ¡Cuidemos a Rep! ¡No, no, no! ¡Cuidemos a Rep! ¡No, no, no! Yo te protejo, yo te protejo Esta parte no la habían cortado No, no te vayas a sentar arriba de Rep Le vayas a quebrarle Nos quedamos sin animador No, no está por ahí la coca Sería una ola de calor lo que viene ahora Sería una verdadera ola de calor Prepárate Rep, prepárate ¿Prepárate? Arranca Sí, se te dio Oye, me quedó clarito ¿Te quedó clarito? De aquí al kinesiólogo Sí, pero en verdad Eso es lo que ocurre Chiquitita, ven para acá El aire nosotros no nos damos cuenta ¿Por qué? Porque el peso de la atmósfera Se distribuye en todas direcciones El peso nuestro no Se distribuye solo hacia abajo Si el peso de la atmósfera Se distribuye solo hacia abajo Estaríamos todo aplastado en el suelo Claro Porque la atmósfera pesa mucho Entonces en un día de baja presión Cuando tenemos lluvia Es porque la atmósfera Pesa menos Ella Entonces permite que las nubes se formen Porque permite los movimientos de aire hacia arriba En cambio un día de sol En la piscina Es un peso mayor que el de la chica Tampoco tanto Pero mayor que el de la chica Además con altura mayor Y eso permite que Tú presionas el aire hacia abajo Por lo tanto impides que se formen las nubes El sol tiene la disponibilidad completa Para hacer su trabajo Para calentar la superficie de la tierra Y por lo tanto para provocar un día Calor como ayer Y un día no tan caluroso No tú, sino que el día O sea para que se entienda El día de hoy La presión es básicamente Lo que nosotros soportamos Como peso del aire Y es por eso que la presión Bajo el agua también es tremenda Por el peso del agua Bueno A medida que tú vas subiendo la cordillera La presión va disminuyendo Y a medida que vas bajando Vas subiendo Y si te metes debajo del agua Como tú dices es brutal Es una presión muy pero muy grande Llegó la ola de calor Llegó la ola de calor ¿Dónde está? ¿Para entrar o no? No 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 No, ahí está Ahí está No, no, viene a poner orden Viene a poner orden La coca Dígale nomás coca ¿Quieres decirle algo? No Respóndale Jean Franco No, si él cree que porque tiene micrófono Puede decir Rétele ¿Cómo está? Ella es la coca Bravo, la coquita Oye, gracias coca Se preocupa de nuestro vestuario No, le está hablando De las altas y las bajas presiones ¿Tú te consideras más una alta O una baja presión? Una alta ¿Por qué? Una alta Alta y hermosa presión ¿Por qué? Una linda presión Sí Alta ¿Por qué soy maciza? Mi linda lector Lo relaciona súper bien Porque tiene que ver finalmente Con un tema de peso La silla, por ejemplo Es lo mismo que fuera el repe Que fuera el Santiago Cuando tú te sientas sobre la silla de repe Tú generas una mayor presión Porque la idea era que lo sintieras Porque la idea era que lo sintieras Esa es la idea un poco Que se sienta Entonces la silla del repe Tiene una mayor presión hacia abajo Porque obviamente es más alto Es más pesado que tú Tú tienes una menos presión Y eso es finalmente el juego Que haciendo Pero uno no se da cuenta En el día a día Uno no sale y dice Chuta que está pesado el aire Y anda así agachado No ¿De qué manera te puedes dar cuenta Si la presión está más baja o más alta? Si hay nubes La presión está más baja Si no hay nubes Esta presión está más baja Y o sea Si no hay nubes Está más alta Si hay nubes Está más baja Y hay algunas personas Que lo cachan al tiro Porque empieza a rodarle la rodilla Yo tengo personas que conozco Que me dicen Oye Va a cambiar el tiempo ¿Y por qué no? Porque me está doliendo la rodilla Y son así Son secas Y ahí seguramente Porque tienen alguna lesión Le hago un aplauso a la coca Y a la chiqui Muchas gracias Gracias chiquilla Carta sinóptica Oye Este es Windy Este es Windy Justamente Y acá explicamos un poquito Más o menos lo mismo Que estábamos explicando En el experimento Es decir Eso se plasma En una imagen satelital Con una carta sinóptica Y vemos que tenemos Acá se ve como con humedad Tenemos una inestabilidad Que está en sectores argentinos Y acá vemos Unos pequeños colores celestes Que habla de la Baguada costera Que está metiéndose En los sectores centrales De nuestro país Haciendo que tengamos un día No nublado Pero sí más fresco Y un día menos caluroso Que lo que tuvimos El día anterior Y acá Eso que vemos circulando Esa es la alta presión Esa es la pristila Acá está bien el océano Dando vuelta Como presiona el aire Contra la superficie No hay nubes Impide que hayan nubes Claro A lo mejor hay nubes En niveles más altos De la atmósfera Pero en general Es un día prácticamente despejado Un sistema frontal Que esta alta presión No deja pasar Bien Esa otra clase Que podríamos hacer Cuando una alta presión Bloquea el paso De los sistemas frontales Y claro Uno piensa que esto va a ser esto Ya, ya, ya O a veces hay un frente acá Y uno pone una regla Y dice Chuta, bien Va a llegar a Santiago Pero no Porque la alta presión Es tan firme Que lo bloquea Y el frente finalmente No hace esto Sino que hace esto Oye, para tener lluvia Nosotros deberíamos estar Ya, metiendo abajo Y va bajando Y va bajando O sea, a la altura de Temuco Puerto Montt Donde habitualmente hay más lluvia Hoy día no hay lluvia Prácticamente en todo Chile Tenemos una probabilidad Ojo, hay alerta Tormenta eléctrica En la Araucanía Y en los ríos De la Dirección Meteorológica De Chile Para esta tarde ¿Puede haber alguna actividad eléctrica? Sí, en Temuco En Pucón En Villarrica Quizás En Valdivia Pero es algo poco Que podría ocurrir El día de hoy Pero en general Hoy día Así como una lluvia Grande No tenemos en gran parte De Chile precipitaciones Ya, y explícanos Esas nubes ¿Es el mismo Windy? No, esta es la imagen Sí, es el mismo Pero es la capa ya de nubosidad El otro era la capa de precipitaciones Y acá tenemos Bueno, el festival de nubes Tenemos Baguada costera por el norte Tenemos esta inestabilidad Que está en la zona central Dejando esas nubes dispersas Acá está la probabilidad De actividad eléctrica Que generalmente viene Descolgada desde la cordillera Con el calor durante el día Porque generalmente Las tormentas eléctricas Son en la tarde Porque se alimentan Del calor Entonces, junta calor Durante el día Se forman las nubes De desarrollo vertical Y en la tarde Viene en la tormenta eléctrica Principalmente en cordillera O en este caso Se espera que quizás Puedan llegar a los valles Y como te fijas Prácticamente en todo Chile No tenemos ningún sistema frontal Tenemos algo poco En el extrema austral Que podría desdejar Algunas precipitaciones En Magallanes Porque ni siquiera en Aysén En Aysén El cielo completamente despejado Y hoy llegan a temperaturas Bastante gratas De hasta 20, 22 grados En Aysén Imagínate en Coyhaique Muy alto Todo sin paraguas Pero así Si yo te diga Que va a llover Todo el día Yo te diría En Magallanes En Puerto Natal En Puerto William Pero en Temuco En Valdivia Si cae algo Va a ser algo a momentos En Chillán También si es que cae Va a ser a momentos Concepción lo mismo Mezclado con sol Esas lluvias Como que quiere Que no quiere Que sale el sol Que después viene un chubasco Así debería ser En Maule En Ñuble En Vío Vido La Araucanía Y los ríos Esas cinco regiones Esas precipitaciones Como que quiere Y no quiere Como dispersas Como que con sol Con gratas temperaturas Por lo tanto Así como una lluvia Con frío Hoy día al menos En este día de primavera No tenemos en todo Chile Y tampoco tenemos Tanto calor Tanto calor